¡Ah, sois vosotros! ¡Bienvenido! Pasar, pasar, que en este curso vamos a aprender un montón de cosas nuevas. ¡Ay, creo que me he equivocado de canal! ¡Ay, no! ¡Claro! Que vamos a tener una nueva experiencia con Art Tech. ¡Empezamos! ¡Hola, Techies! Este va a ser el primer vídeo de Art Tech. Y hoy os voy a enseñar lo que vamos a necesitar. ¿De qué va a tratar este vídeo? Pues de un dibujo mágico. Vamos a necesitar una pistola caliente, un secador, unos colores o plastideco, un trozo de plástico que tengáis por ahí, un dibujo impreso, un pegamento de barra, un lienzo rectangular blanco y una cinta de carrocero. ¡Empezamos! Bueno, Techies, ya tenemos preparada la silicona caliente, que recordad, esto lo tenéis que hacer con la supervisión de un adulto. También tenemos que tener el lienzo preparado, en blanco claro y las plastidecor o colores. Entonces, vamos a comenzar echando un poco de silicona caliente. ¡Ok! ¡Gracias! Tequis, ahora que ya tenemos los plastidecor o colores como vosotros queréis llamarlos, ya los tenemos pegados, ahora vamos a pegar este robot o la figura que vosotros hayáis elegido para vuestra lluvia de colores, cogemos la barra de pegamento y la pegamos. La barra de pegamento y... ¡Uy! Que se me dobla. A ver, la pegamos. Aquí, por aquí, por el parájol. Bueno, Tequis, una vez que ya lo tenemos puesto con pegamento, lo pegamos lo más centrado posible al lienzo. Vale, una vez que ya lo tenemos pegado, cogemos nuestro plástico que hayamos recortado en la silueta y lo centramos y ahora cogemos nuestra cinta de carrocero y la vamos pegando por aquí. Bueno, Tequis, una vez que ya lo hemos pegado súper, 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 súper bien, para que no caiga ninguno de los colores que tenemos aquí pegados, ahora vamos a hacerle así a las plastidecor hasta que se vayan derritiendo. Bueno, Tequis, este ha sido el resultado final. Si vosotros os animáis a hacerlo, dejádmelo abajo en los comentarios y, bueno, con tantas preguntas de paciencia, aquí lo tengo. Si os ha gustado este vídeo, darle muchos likes, convertir con todo el mundo y suscribiros. ¡Hasta la próxima, Tequis! ¡Un beso enorme! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!